¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en el primer día de Lollapalooza Chile haciendo entrevistas desde el stand de Costanera Center y estoy con un creador de contenido de los mejores que hay en nuestro país. Estoy con Babe, con Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estamos? Bien. Con calor. Con calor, hay que decirlo. Pero aquí estamos a las sombritas cubiertas. Gracias, Costanera Center, que siempre se las ingenia para tener a su gente en las comodidades. Muy bien, estamos aquí. Y viendo los mejores shows desde acá arriba. Totalmente. Vista panorámica. ¿Tú habías venido antes a Lollapalooza? Sí, vine el año pasado. Ya. ¿Y este año a quién viniste a ver? ¿Te afectó, por ejemplo, que se cayera Blink? Van a matar a algunos, pero yo no sabía lo que era Blink hasta que se cayó. No. Así que yo venía a ver a Mora y a Easy A. Me gusta lo argentino a mí. O sea, Mora es puertorriqueño, pero Easy A y Argentina. Ya, perfecto. Oye, hablemos un poco sobre crear contenido porque ahora en este Lollapalooza hay mucha gente que está creando contenido de... Pero por todas partes. Y es increíble como a veces si te dedicas, por ejemplo, a la comida o a los viajes o a la fotografía, de pronto de alguna manera todo igual se puede encontrar en Lollapalooza o igual se puede crear contenido como de las más diversas maneras. Me cayó como anillo al dedo que salieron los reels. Yo siempre fui más de video que de foto. Entonces, como que sabía más o menos conceptualizar un video chiquitito que mostrara todo el contenido que quería hacer en 15 segundos. Y eso fue lo que pegó, yo creo, y que ha hecho que crezca acá en la plataforma. Oye, ¿cómo lo haces para administrar tu comunidad? Porque yo siempre, siempre, siempre que puedo hablar con creadores de contenido les pregunto esto porque cuando ya tienes miles y miles de seguidores me imagino que te llegan muchos mensajes o que te piden consejos directamente. Exactamente. ¿Cómo lo haces para estar, para tener vida en el fondo, mientras en paralelo igual tenés que como mantener activa tu comunidad? Mira, yo leo todos los mensajes directos de Instagram, pero respondo los que se dedicaron. ¿Cachai? Por ejemplo, bueno, culiado, tenés en el metro. No, no lo respondo. Pero, oye, no sé, estoy partiendo, me gustaría no sé qué, me gusta esto, ¿cómo podría progresar en esto? Ahí obvio que me va a ir el tiempo de hablar con la persona y ayudarla. De repente si me piden como datos de paseo, que es lo que principalmente yo doy, suelo responder como con lo que me están preguntando. Tipo, como que era medio muy correcto la manera de hablar, era muy correcto la manera de postear contenido y sentía que ya había perdido la motivación. Y me puse a trabajar con audiovisual hasta que un día, no sé por qué, dije ya voy a hacer un video casi que como para la talla en TikTok, a ver qué pasa, como siendo mucho más yo, como más lúdico, explicando lo que siempre he explicado, como de manera súper formal y correcta, maqueteada, a explicarlo como se le diría a un amigo. Y le puse la voz de TikTok. Y pegó. Y pegó en TikTok y dije, esto fue el 2022, en agosto subí mi primer TikTok y le fue la raja y dije, hombre, me olvido de hablar mal cuerpo, quiero volver a crear contenido. Y consejo, piensa en un concepto, un concepto que los identifique, que les gusta y que no los haga forzarse a inventar a una persona, sino que sean realmente ellos, pero con una idea clara de lo que quieren demostrar. Y le den a eso porque al principio les va a ir pésimo, como a mí, y de repente van a pegar o puede que tengan cueva y les vaya bien de una, pero eso es difícil, eso no pasa mucho. Buenísimo. Y para romper la vergüenza, porque a veces también uno tiene las ganas, pero igual se paquea con algunas cosas, como escucharme y también... Ahí tengo el mejor tip. A mí me pasaba al principio que trataba de englobar mucha información en los videos y me grababa hablando, entonces decía como, Hola, estoy aquí en el stand de Costanera, no sé qué, viendo a Mora, y después me tupía y decía, oye, no tuve que haber dicho eso, y la cagaba porque ya estaba grabado el audio. Pero ahora hay voz en off, y la voz en off es todo, entonces tú grabá y grabá y grabá y grabá y todo, no decís nada, y después te voy a hacer un guión y escribir sobre eso, hablarlo, y te sale todo mucho más fácil y sin vergüenza, O sea, porque no le estáis hablando como a la cámara, al frente de todo el mundo, hola, miren, ¿se influye ser? No. ¿Estás ahí? Mucho mejor, creo, sale más natural. Buenísimo. Y muchas gracias por haber estado con nosotros, que lo pases increíble, no sé si vienes mañana o pasado, pero hay increíbles mandas, así que seguramente va a estar bueno. Estoy igual, pues. Gracias, que te vayas súper.